Comunicado El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en coordinación con CEGIP, invita a toda la población sanbeniteña que esté interesado en la obtención de licencias de conducir para las siguientes categorías P, A, B, C, M y D, ya sea por los siguientes trámites nuevos, renovación y duplicado. La Brigada Móvil de CEGIP para la obtención de licencias de conducir estará presente del 12 al 23 de septiembre, desde horas 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lugar, sede, Sindicato de Transportes 16 de noviembre. Sequisitos para la obtención de licencias nuevos. Certificado Médico Original. Certificado Aprobado de Habilidades de Conducción Original. Antecedentes de Tránsito Original. Depósito Bancario de 225 bolivianos para categorías P, A, B y C. Y 80 bolivianos para categoría M y T. Cédula de Identidad Vigente. Sequisitos. Renovación de licencias de conducir. Certificado Médico Original. Antecedentes de Tránsito Original. Depósito Bancario de 225 bolivianos para categorías P, A, B y C. Y 80 bolivianos para categoría M y T. Cédula de Identidad Vigente. Sequisitos. Duplicado de licencias de conducir. Formulario de extravío. Depósito Bancario de 160 bolivianos para categorías P, A, B y C. Y 80 bolivianos para categorías M y T. Cédula de Identidad Vigente. La cancelación de los diferentes trámites podrás realizarlo en los mismos ambientes de la sede 16 de noviembre.